Mucho más fácil, Graciela, ¿cómo estás? Bien, divino, ya la felicité por privado ayer. Sí, sí, mi compañera. Pues no te vi muy activa en el grupo nuestro a la tarde que estuvimos todas felicitando a Andrea. No, porque la felicité privadamente a ella antes, ni bien terminó. Y después tuve algo privado que no puedo compartir, pero tal vez en algún tiempo... ¡Ay, qué broma! ¡Me gusta! ¡Privado de espirar! No puedo, no puedo. Hagamos un enigmático. Mirá la piedra y ahora queremos saber. Vamos a ordenar. Van a tener que esperar, hay que tener paciencia. Es algo diferente a tu vida privada, amorosa, pública, trabajo, algo que tiene que ver con tus hijos, alguna confesión de tus hijos. No puedo, no me duro. Yo creo que es tu hijo conmigo. Vos sabés, vino de Barcelona ayer mi hijo mayor. ¿Te dieron una buena noticia? Me dieron buena noticia. Podríamos hacerlo de enigmático. ¿Vas a ser abuela? Basta, chicas, le voy a por favor. No quiere, no quiere. Les pido por favor, son tremendas, ¿vieron? Son tremendas. ¿Y nos traigo a Juanita para que practiquen? Por eso somos las uno. ¿Me trae a Juanita para que? Es que la juro. Porque si quiero, yo, si Dios quiere que sea abuela, quisiera tener una nena. Porque tuve tres varones, así que necesito una nena. Por ahí lo que vos quieras, no lo que quiere tu hija y la nuera, ¿no? Por supuesto. Mañana te prometo, mañana la bajo a Juanita del camarín de Andrés y la caída. Sí, yo te la empiezo a practicar. Y empiezo a practicar. Sí. Compañero y con caca, lo más difícil. Todo, claro. Ojo que las abuelas son distintas de las madres. Nosotros podemos malcriar, hacer todo, darles especuaciosas. Lourdes dice, para que herede tus zapatos divinos, esos que traes. Sí. No fuiste una madre... Vamos a darle lugar a Graciela, que le encanta. No fuiste una madre malcriadora. No, fui una madre tremenda. ¿En qué sembraba? Tremenda, muy porque tuve que educar tres chicos sola. Mis maridos viajaban, son hijos de dos distintos padres. Tuve a mi mamá, por suerte, que me ayudó muchísimo. Pero fui una madre demasiado exigente. Yo le digo a las... Tenían que ser mejores alumnos, etc. Y yo lo que les digo a las madres es que lo que sostiene un chico es el amor. Denle el amor, aunque le salga como le salga. Uno es la madre que puede. Yo no recomiendo ser la madre exigente que yo fui, de mejor alumna. Pero porque a tus hijos les va muy bien, son muy aplicados, trabajadores, casados. Casi abuela. Casi abuela. Pero lo que... Las abuelas, las ancianas, venimos así a... Pero ellos te lo reclamaron en algún momento. A mí me gusta. ¿Te echaron en cara a este tipo de madre rígida? Yo me lo reclamo. Pero ¿por qué te lo reclamás si tus hijos están contentos y felices? No, pero es porque está bueno hacerse los reclamos, porque viste, como dije, lo del árbol genealógico. ¿Se acuerdan lo que dije? Que lo que no se dice, se repite por generaciones. Pero además, lo que se dice, lo pones ahí y no te podés hacerla tonta. No se puede hacer uno el tonto con eso. Entonces, empezás a avanzar y te das cuenta que pequeñas cosas que están mal en los vínculos, a veces tienen que ver con esas cosas, con esas exigencias. ¿Pero vos tenés algún tipo de problema en los vínculos con tus hijos? No, los vínculos son vivos, viste, van modificándose. Te voy diciendo que vos tenés adolescente, pero cuando vengan más grandes, van distinto. Seguramente algún reproche va a haber por ahora. Viste, yo te diría una cosa, el mejor momento es este, que no te dejan dormir. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Claro, si no va a venir Juana. Después viene el... No, porque acá tenemos la parte de niños muy chicos. ¿Ya tenemos el... ¿Somos las mamás? No, los niños son de 30. No, vos tenés sobrinos grandes. Yo tengo el 30, no, no. No, se come a ver chico por chico. Claro. Estás tratando de entrar en una parte de la maternidad, vos me gustaba lo degenerado. Es que me gusta tanto, no puedo decir que. Es el sexismo. Es criadora de chicos, es comedora de chicos. Sí, yo pensé que el sexismo le iba a ser Graciela, pero no, la mataste. No, olvidate, olvidate. Ojalá.